¡Hola! Y al momento en que digan, ya me aburrí de demasiado Friday o de una temporada de nada de Friday, ustedes pídanmelo, ya saben que yo obedezco casi todas las peticiones porque también es mi canal, entonces hagamos una bonita convivencia aquí. Ahora sí vamos a ir con el tema principal de estos videos, los cuales son recomendar este hermoso material que nos hace vivir cada día de nuestros días, el cual es el Yaoi y el Yuri, pero esta vez no en formato manga ni en formato novela gráfica, sino en formato cómic. Sí, este es el primer especial cómic del año. Best Friends Forever, este cómic está hecho por Mikey y solo consta de 20 capítulos hasta el momento, sigue en emisión así que tendremos que esperar actualizaciones aún. Nos centramos en la amistad de Teddy y Vincent, los cuales son dos mejores amigos desde que empezaron el instituto. Conforme van pasando las historias y las historias que abarcan estos dos queridos amigos, nos vamos enredando más en un mundo donde abarca amistad, romance, drama y por fin conocer los verdaderos sentimientos de cada uno de estos. personajes, simplemente un cómic que no tiene casi nada de Yaoi, solamente tiene un poco de Shonen Eye y también uno que otro doble sentido, en sí es muy limpio, muy claro, muy puro este cómic. Pero ya con los últimos capítulos que han pasado, oh mi Dios, puedo decirles que oh my, ay Dios mi Kokoro. O sea que sí censuran esas partes, pero como que nos incitan a leer los inicios de todo el flow que va a haber entre los personajes. ¿Qué puedo decir de este cómic? La verdad es muy bonito y fue uno de los primeros que me leí en el formato cómic y en el formato Shonen Eye. Este, lo malo es que desde el capítulo 14, esta Mike tuvo que hacer esto de ya hacerlo en vez de formato cómic, hacer de viñetas, tener que hacerlo en un formato novela gráfica. ¿Por qué? Por el tiempo y porque ella aún sigue estudiando. Así que si no te gusta el inglés o la verdad no sabes nada de este idioma, se te da muy difícil poder leerlo ya que todo está en inglés y algunas partes están en español. También suele ser un poco cansado nomás leer, pero tiene aquí otro dibujito que te puedes guiar más o menos cómo va yendo la historia. Pero en sí, es un dibujo muy bonito, muy tierno, es tan puro y limpio que no te aburre, los personajes son carismáticos, ya sea porque sean malos o más o menos malos, porque no hay malos malos, pero ya que sean malos o sean nomás secundarios o porque sean hasta los principales, todos son muy carismáticos en el momento en que salieron en el cómic y puedo decir que es muy, muy, muy entretenido. L de amor. Es un buen cómic hecho por Jennifer Martínez y Estela Neiros y sigue en emisión. Son pequeñas mientas que cuentan el día a día de una pareja lésbica, conformada por estas dos chicas llamadas Juka y Kika, las cuales son muy tiernas, muy divertidas, pero sobre todo geeks. ¿Qué puedo decir? Es muy divertido la verdad, me gustaba mucho el diseño de personajes que tiene Kika y Juka. Además, es muy tierno a la vista, muy divertido también, ya sea con respecto a su vida diaria, entre comillas, o la que abarca cada personalidad de estas dos chicas. Y no solo abarca temas graciosos o de su vida diaria, sino también la vida diaria que tendría una pareja lésbica en lo que sería la España de hoy. Este, ya sea por las leyes que conforman para tener un hijo, entre otras más. Cansons Beans. Este webcomi está hecho por Tamara y solo consta hasta el momento de 134 páginas. No se preocupen, sigue en emisión, pero ella sí es constante y sí lo sube todos los martes que ella dice. Kika es un chico antisocial y un poco raro, como dirían todos, pero sobre todo esconde un oscuro secreto. Duz es totalmente opuesto a él y sobre todo es un chico surfista. Por cuestiones escolares, ellos dos se vuelven roomies y con esto lleva a que tengan situaciones normales, entre comillas, pero también sobrenaturales. Puedo decir que fue uno de los segundos, terceros webcomis que leí y, oh mi Dios, es tan hermoso, es tan... Ah, no sé, es muy bonito la verdad. No se esperen ya hoy. Y en sí la Tamara dijo que no iba a ser como que muy marcado el que Kark y Duz quedaran, pero sí, ahí se siente el feeling de Kark, ahí se siente el feeling de Duz. A mí no me dicen tonterías, ahí se siente. También el dibujo es muy bonito, la trama te queda muy atrapada y más por el oscuro misterio de este Kark. ¿Qué puedo decir? Los personajes son muy carismáticos y sí están muy empleados en su... ¿Cómo se dice? En el porqué de sus actos y puedo decir que me enamoré de Duz, es... Ah, no sé, siento que es un yo, pero en chico. Me enamoré eternamente de Duz. Y también de Kark, pero más cuando se sonroja. Oh mi Dios, oh mi Dios. Puede ser que no pierdes tu tiempo leyendo este cómic porque de verdad está muy bueno. Yo más me, dos puntos dream. Este webcoming está hecho por Megan Ross Geddes y solo consta de 847 páginas en total. Ya este webcoming está terminado, así que no tienes que esperar una actualización. Una historia surrealista de amor que abarca tanto romances de preparatoria como también de aventura. Y sobre todo, una historia muy, muy, muy random. En sí abarca la historia de Fiona, una chica que es un total cero a la izquierda y que siente que no tiene a nadie o a alguien que de verdad le importe a ella. Pero su vida mejora, ya que una chica llamada Lía se mueve al lado de su casa y de poco a poco esta Fiona va sintiendo cosas por ella. Antes, no, tres, dos, uno. Fiona se sentirá confundida ante estos nuevos sentimientos que tiene ella, pero no estará sola. Le acompañará un chico gay llamado Jake, el cual salvó de unos matones. Puedo decir que es un webcomic muy bonito, tiene muchos estilos y sobre todo tiene una historia muy random. No lo he terminado de leer por eso de que apenas lo encontré porque estaba así de, oh my god, ¿dónde encuentro webcomics? Que no había casi webcomics. Casi no hay webcomics, pero ahorita que estoy viendo tantas cosas, pues, tanta variedad y esto me quedo sorprendida. Pero puedo decir que es un webcomic muy bonito. Hasta el momento donde llevo es muy triste, pero puedo decir que las cosas van mejorando. Este, a ver, también el webcomic consta de muchísimos estilos, que es lo que más me agradó hasta el momento que he visto en la página oficial del webcomic. Que tiene muchísimos estilos, no solo uno en concreto y es lo que me llamó la atención para seguir leyendo. Además de que, bueno, Fiona tiene pecas y eso me gusta mucho. Así que si quieres una lectura un poquito más madura, un poco más divertida también, te sugiero este webcomic para que leas. ¡Bonus! Bueno, el bonus de hoy toca que sea uno Yuri, ya que el primer bonus que hicimos en esta sección fue uno ya hoy y fue un kagakuro. Así que si quieres ir a ver ese Friday, te invito a que le des click aquí para que vayas. Ve, 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 no te da mal, en serio, no te da mal. Esta vez no les voy a dejar en sí un cómic porque, o un cómic fan art, porque no encontré uno largo, sino puras viñetas. Dije, no, pues aquí trata de que sea un doy jinsh, un cómic largo de alguna pareja. Y fue muy difícil para mí encontrar. Así que les voy a dejar un Tumblr, o sea, una página completa de puro Femmeslash. El Tumblr se llama disneyfemmeslashcomics.tumblr.com, pero igual se los voy a dejar acá abajo en la descripción para que vayan. Todos los webcomics como tienen página propia, obviamente, les voy a dejar los links acá abajo en la descripción. Y bueno, hasta aquí sería el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, tanto como a mí me gustó grabarlo. No se olviden de comentarme acá abajo qué opinan de estos webcomics y si no los han leído o si ya los leyeron. Tampoco se olviden de recomendarme más mangas ya hoy que quieren que yo lea para después recomendar. Y también, si te gustó este video, no se te olvide ponerle me gusta, favoritos y si es posible, suscríbete. Si no es por estos videos, sino por otros que hayas visto aquí mismo, suscríbete, me lo harás muy muy feliz, de verdad. Y nada, ya sabes que mis redes sociales están acá abajo. Síguenme en Facebook, en Twitter y si es posible, pregúntame más. No hay problema, yo contesto casi todo. Eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, distraiganse, diviértanse y sobre todo, nunca dejemos de amar al Yao y al Yuri. Bye, bye, mina.